El Teatro Obrero de Zamora estará de gala con la presentación del primer festival de piano de Zamora Ignacio Mier Arriaga, con la participación de cinco estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los días de los eventos es el día miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de septiembre, la próxima semana. La recepción será más o menos a las 8 de la noche y vamos a iniciar a las 8.30. Estaremos cinco pianistas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana interpretando diversas obras, la entrada efectivamente va a ser totalmente gratuita. Resaltó la importancia de contar con este foro y el interés de su participación en el municipio toda vez que buscan un acercamiento y conexión con el público. En el estado de Michoacán hay un acervo cultural muy muy importante, nosotros radicamos en la ciudad de Morelia, estamos estudiando ahí y bueno como capital del estado están muy saturados los espacios en general por muchísimos eventos. Nosotros estábamos buscando un foro, no cualquier foro, estábamos buscando un foro importante con calidad, así en bondamos con el Teatro Obrero, que es un teatro muy bonito, es un teatro grande, tiene un piano excepcional, entonces creo que no pudo haber sido mejor. Serán cinco concertistas con una programación variada en la que se incluirán piezas de Bach, Piazzolla, Chopin, entre otros. A mí me gustó mucho la manera en que llegaron, porque no nada más llegaron pidiéndonos apoyo, sino que ellos llegaron ya con trabajo hecho, llegaron con propuestas y sobre todo eso, que vienen con un empuje tremendo de que sus sueños se cumplan, pero aportando ellos trabajo y además, como ellos lo han mencionado, aportando profesionalismo. Ya que son eventos gratuitos, estos llevan implícito un gran costo y esfuerzo, por tanto la invitación al público a valorar este festival. Invitarlos a todos a que asistan a los conciertos, de verdad lo van a disfrutar muchísimo, tenemos una programación muy diversa, va a haber dos días de piano a cuatro manos y un día de solista. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres. Gracias. Gracias. Gracias.